El pasado día 15, el delegado de Patrimonio del Obispado, Miguel Ángel González, anunciaba que la empresa pontevedresa Alquimia sería la que realizaría los trabajos de limpieza de grafitis de la Catedral, unos trabajos cifrados en 9.000 euros. Sin embargo, esta mañana la Delegación Provincial de Cultura enviaba un comunicado anunciando que estos trabajos los realizará la empresa Clinarte, también con sede en Pontevedra y en Madrid. Según los responsables de Cultura, es una empresa especializada en la renovación de superficies. El comunicado enviado por Cultura también hace alusión a que los trabajos, que serán supervisados por el arquitecto catedralicio Manuel Seohane, comenzarán el próximo día 27, aunque hoy ya había operarios que durante la mañana trabajaron en las paredes manchadas.